Cinco escalones Cinco escalones Tiene Villa Madrid Cinco escalones Tiene Villa Madrid Peor, cinco escalones Cinco escalones Donde suben los huevos Entre oraciones Donde suben los huevos Peor, entre oraciones Vuelta al cielo Con esta linta de la gloria Vuelta al cielo No hay un pueblo en el mundo Que hoy marco cielo ¡Woo! ¡Woo! ¡Muy bien! That's why we're missing We don't have to get up That's why we couldn't see our feet Yeah I'm not even actually doing that Yeah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.